A través de investigaciones, planes de control y verificaciones de documentos, se han dado, según las autoridades, capturada de 52 personas por el delito de hurto en todas las modalidades, la recuperación de 65 motocicletas, 11 vehículos y más de 200 celulares en el Valle de Aburrá. Observar que sea el correo electrónico del comercio donde van a estar utilizando sus compras y no ser objeto de ciberdelitos, ciberhurtos o cibercrimen o ciberstorción. Invitamos a todos los medellinenses al buen comportamiento y a celebrar estas festividades en familia, en tranquilidad, sin ninguna novedad y con un buen comportamiento. De las recientes acciones contra este flagelo, se destaca la captura de 12 personas, especialmente la de alias El Pollo, quien presenta más de 15 anotaciones judiciales por varios delitos. Se trataría del principal dinamizador del hurto a entidades financieras en el área metropolitana, especialmente a través de la modalidad de taquillazo, por eso las autoridades. Recomiendan. Estamos en una semana crucial de compra de aguinaldos, de donde la comunidad, los medellineses salen al comercio, a los centros comerciales a comprar sus regalos navideños. La recomendación es en la prevención dirigido a tener sus medidas de autoprotección, utilizar el dinero plástico y no llevar dinero en efectivo para mitigar el riesgo de hurto. Respecto al año inmediatamente anterior, la disminución en todas las modalidades de ese delito es de 2.650 casos menos.